y muy buena gente bienvenido por mi canal soy michael y bueno hoy estoy con fricula muy buena hola Exacto, para toda la familia. Sobre todo para la gente nueva. O para la gente que venga del antiguo sistema solar. Como veis hay dos, Tikal y Everest. En este caso nosotros yo voy a elegir por quien, no se, me cae peor, Everest. Venga, acepto. Vale. Tengo el día tanto rombo y para allá. Las League ¿no? Los que no sabemos inglés y decimos las League. Si, los que no sabemos inglés. Las League, como cada uno le llame. Las más bajitas. Las de T1. Exactamente. Las llaves de T1. Las antiguas T1. Buscando el Strike. Yo me llevo a mi amada y adorable Mirage. Frente a Frost. Ah, muy buena lección. Me traigo un Frosty porque alguien tendrá que proteger la criótica. Si, yo es que, bueno, lo vas a ver. Yo me suelo quedar plantado con la Mirage. Luego nos hace falta para fabricar la Opticor o unas archialas. Exactamente. Esto también puede ser para donde sacar el material que vamos a sacar ahora de ahí. Para la gente nueva. Pero bueno. Esto sobre todo las Leifes. Las Reliquias. Atrás. Las amadas Reliquias. Ven y salta salta. Así. Aquí está la perdera. Aquí está. Las CABADORA. Por aquí normalmente suelo haber un nido de Perros. Sí, varios. Hoy no está aquí. Con tal de dejarme mal, ¿qué es esto? Oh, un lirio. Vente con papá. Apartado. Sí, acordaos gente de escanear las flevecillas. Para Titania o para las guardias nuevas. Nuevas o no tan nuevas. Guardias de la arboleda. Esa verga tan grande. Exactamente. Yo voy a aprovechar y escanearla. Es este lirio que se venga con papi. ¿Ya lo has ganeado? Vale, pues ahora ha sido lelios a la vez que yo, porque no me dejaba. Si no la tienes completa en el codice, te sigues ganeando las plantas. Cuando ya las tienes, como yo, te toca de hacerlo manualmente. Sí, toca manual. O sea, yo bugueo de entonces. Mira, aquí hay otra. Lirio de dragón solar. Sí, es que hay que ganearlas porque la tierra tiene doble planta. Es decir, diurno y nocturno. Cada cuatro horas cambia el signo. Sí. Hay una página que, si alguien está buscando la aventura de Titania, la tengo en mi canal. Y tenéis la página donde os indica vuestro país y el ursodadio que tiene ahora mismo la tierra. Es decir, día o noche. Está en la descripción del vídeo, como yo uso las descripciones. Esto como anécdota, por data o algo así. Está bien que lo sepan. Sí. Porque si deciden buscar Titania, que sepan que le va a tocar de ahí ver bolistas. Sí, exactamente. Le va a tocar estudiar. Y la verdad es que cuando fui a hacer la aventura de Titania, yo encontré tu canal precisamente por ese vídeo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Anda, mira, no me lo habías dicho. Uno lo sabe todo y dice, bueno, ya me he quedado desfasado. Digo, a ver, la Titania. ¿Dónde están las plantas vergas estas? ¿Qué tal? Estuve mirando varios vídeos y vi el tuyo, que venía con la página y toda la hostia. Digo, pero es bien explicado. Digo, pues venga. Digo, este que es un tostón, veintitantos minutos o tal. Digo, este lo tiene que saber todo, pero bien sabido. El vídeo original dudaba muchísimo más. Estaba muy, muy bien explicado. Bueno, mira, esto, que tal te va a venir bien para hablar de ese vídeo. Sí, para hablar de ese vídeo. En montaje, yo estaba encantado con el vídeo. Lo que pasa es que se lo pasé a mi clan antes de subirlo a mi canal. Era demasiado largo. Yo ya sabía que era demasiado largo, ¿vale? Pero estaba muy bien explicado y con secretos, tal y cual. Después, a posteriori, lo reduje a más de la mitad. O sea, lo reduje a, no sé a cuánto quedó, veinte minutos, veintidós. Por ahí, sí, me parece. Sí. Sí. De hecho, estuve a punto de quitar las imágenes de las plantas, pero dije, bueno, la gente se va a liar mucho, la gente nueva. Digo, mejor imágenes. Prefiero que quede mal, pero yo estar tranquilo, bien explicado. Al revés. Cuidado de mi jabadora, perras. Sí, yo llevo un mirada caminando, buscando la jabadora. Ah, está aquí. Bueno, los que traéis energía os podéis acercar. Así no os resuelve el miraje. Claro. El resto fuera, atrás. Sufren de ataque de toxina. Qué tal que lo habéis pasado, dice. Estoy aquí metiéndole formas a la... ¿cómo se llama esta? La cernos mutalítica. Yo me tengo que poner también con las mutalíticas. Bueno, yo he subido... Bueno, ya te comenté antes. He hecho un montón de bugs esta semana, una barbaridad. Me falta grabarlas. Como ya sabes. Es que ya es puto vicio, ¿sabes? Pero las mutalíticas me faltan. Precisamente. No son de mi devoción. Hombre, yo las meto formas. Le hago más o menos la build, pero todavía no las he probado en niveles altos y tal. Es que ya, ya. El problema de las mutalíticas es que no son muy bonitas. Aunque, bueno, dicen que la MIOS es muy buena. De hecho, quiero probarla. El problema es que pido una forma. Sí, la MIOS está muy bien. Ahí, de cortante... Sí, sí. El problema es que estoy sin formas. Con tantas builds, estoy sin formas. Bueno, tú ya lo sabes. El otro día tuve que comprar formas por PL. Vamos a contar. Ya, ya. Veras formas. Que nos va la vida en eso. Y luego yo que tengo armas con 7 formas o por ahí, ¿sabes? Sí. Ah, mira. Otro lirio. Sí, hay un montón, por lo que veo. Otro lirio, eh. A ver, venga, coge la extraenergía. Vamos con la siguiente excavadora. Ahí la pillo. Me cuesta a veces coger. Aquí para sacar las reliquias. Es que está bastante tiempo. Cada excavador no un premio suelen ser reliquias. No siempre. A veces van créditos y chorradillas, pero es lo que hay. No siempre van créditos o algún mod así un poco... Exactamente. La manera más fácil realmente, bueno, por lo menos la que uso yo es la de sacar las llaves con el sindicato. Como casi siempre de las tres que te dan, dos son de T1. O ya. Eso que te ahorra. Sí, eso también está bien. Es un truquillo. Lo usamos todos, o casi todos. Pero bueno, luego también hay que sacar más reliquias. La mayoría creo que gastan más de tres reliquias cada vez que entra algo arte. No le va a dar. Yo al menos me gasto al día como 20 o 30. Necesitamos energía. Sí, ando buscando a ver si salen bichos. Aquí hay otro paquetito. Recauchuta. Vale, pues... Creo que está, o casi. Voy a meterle otra más. Para ir sobrar, detente energía y ya está. Claro. No me acuerdo, la mejor excavación que hice en mi puta vida fue aquí. En este sitio. O sea, tenía una excavadora ahí. ¿Vale? Otra que salía acá. Nos salía una tercera aquí. ¿Vale? Y estaba todo el rato saliendo esas tres excavadoras. Esas tres excavadoras. ¡Que bueno! Yo flipé. El mejor puto mapa que me salió de excavación nunca. Sí, eso también voy a explicarlo. Para la gente pintada nueva. Las excavadoras salen al azar. Donde le ve, básicamente. Por mapa. El mapa... Bueno, el mapa tampoco es igual. El mapa también es al azar. Tampoco hay muchos. ¡Mira! Una K-1. Una K-1. No es una K-47 como el fusil. Por algo se empieza. Por algo, por algo. Entonces, es lo que iba diciendo ahí. Es al azar y bueno, las excavadoras te pueden caer por donde quiera el mapa. Los jugadores nuevos o semi nuevos no sabéis la suerte que tenéis. Porque antes, en las excavaciones, según empezaba la misión, al principio había que encontrar... Era como una antena. Era como una antena gigante. Y había que meterle energía para que se pusiera a escanear y te encontrara las excavaciones. Entonces, te pegabas unas panzas de patear en esas misiones pa'lante, 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 pa'lante. ¡Alguien que se quede cargando energía al escane! ¡Venga, bla, bla! Es verdad. Lo recuerdo yo. De hecho, salió por el evento cuando introdujeron este modo. El frente criótico. Exactamente. El frente criótico. La tatua que hablábamos el otro día. Yo fue cuando empecé a jugar al Warframe, por lo visto. Pero no me enteré hasta después. Cuando el presto amado líder y mis amigos, o la puta de mis amigos, me dijeron... Digo, hostia, tío, es que me he perdido ese evento. Y dice, no, pero si estaba cuando tú... No, mira, es que no te llevábamos porque como eras muy pollo entonces, tío... Digo, la madre que os parió, cabrones, no me podíais hacer carrito, joputa. Joputa, Rob. Y me lo perdí porque mis amigos no me llevaron, ¿sabes? Menudo joleo. Porque era muy pollo. Sí, sí. Me dejaron desbloqueando la galaxia. Claro. Era lo que tenía que hacer, pero claro, no te creas que tuvieron un poco de piedad y me llevaron al evento del frente criótico. A ver, yo te hubiera llevado. Yo sepas. Bueno, yo creo que llevé a todo dios cuando salió. Nuevos, no nuevos... Ese evento me lo pasé muy divertido. Pero sí, es verdad, había que usar... había que cargar un rollo primero. Es que ya ves, me parece que luego encima también había recompensas o no sé qué hostias por... por nivel de criótica excavada o tal y claro, pues querían llevarte a... Sí, sí, sí. El oro. Querían gente torda. Exactamente. Pero bueno, para pasar un rato y ayudarte a que tú te hagas el evento porque habría un premio, no me acuerdo, que os pase muchísimo esto. Sí, el set de frío, entonces era cuando se consiguió el set de frío. El set de frío. Va. Era con el frente criótico. Y el de... El de fuego era con el... No. El de fuego era el del colapso del portal. Ese yo no lo hice, ¿ves? Ese fue el de perforación. Ese fue el de cortante. Con el de colapso del portal. Y ya ves, los set no es como ahora, que viene el baroqueiter KDX y te lo trae y compras con unos dos cadetes. No, antes había que curras en un elemento y si no habías estado... ¡aja! Mala suerte. Exactamente. Hasta que lo volvieran a poner. Sí, sí. Valían un par. Y luego valían... No sé lo que valían. Valía un par tizar esos mods porque no se podían farmear y no se traían nunca. O sea... No ve nadie... El de cortante tuve que pagar yo... 400... Platinitas. Sí, de hecho es que Vado Kitscher llevaba relativamente poco. Cumplió... Este viernes... La visita número 50. Por lo cual... Dos años que apareció Vado Kitscher. Y estos eventos tienen tres o cuatro años. Sí, de hecho Vado Kitscher creo que apareció después... Poco después de este evento. O sea, de cuando introdujeron este modo de juego. Bastante, bastante después de 45 años. Es que... Claro... Hablo de memoria... Y después de tanto tiempo... El referente criótico fue hace... Hace... Yo lo sé porque este... Era cuando salió el acceso prime de Nyx. O no se te lo digo todo. Claro. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Ni se da acabada padecer prácticamente cuando vino Vado Kitscher. Sí, sí. Sí, sí. Sí. No vi meando el mapa. Iba buscando enemigos. Bueno... Eh... Por cierto... A modo de anedotar. Eh... Solo estamos Frickul y yo... Porque obviamente hemos cerrado las cuadras. Sí, no es que seamos avariciosos egoístas. Es que... Si dejamos la partida en público como es en la tierra. Nos tocaría con pollitos. Y con noobies. Y esos en cuanto vieran las flechas verdes se pirarían. Exacto. Si no, tendríamos que pasar todo el rato reviviéndolo. Eso es. Entonces... Pues... Tampoco es plan de grabar un gameplay ahí... Con los pollitos. Nada. Son mil créditos. No hubo suerte en esta. Esta no ha habido suerte. Pero bueno... A veces te dan... Cuatro o cinco... Tal. Reliquias todas seguidas. Es totalmente random. Es aleatorio. Es aleatorio. Por ejemplo... Antes nosotros estuvimos leveando en hidrón. Y hubo una en la que nos dio dos... Veinte oleadas. ¿Vale? Dos mods de bronce. Uno de oro. Y nos dio una llave. Y luego en otra... Nos dio dos llaves y dos llaves. Dos de T3 y dos de T4. Dos Neo y dos Asics. Que eran Asics. Que se llaman. Asics. Dos Neo y dos Asics. Exactamente. Ya sabes. Asics son las cosas. Y Asics se las hemos contado. Es... Te falta el chiste del Matías Pratt, eh. No puede faltar el grande Matías. No puede faltar. Exactamente. El juego se detecta que me he jodido unos cuantos millones en los pilaretes del Baroqueater. Y me lo quiere recompensar. ¿También te has pillado unos pilares? Unos poquitos. No, no. Yo también me he cogido unos cuantos. Bueno, ya los voy a dar en mi nave. Pero... Ya lo han visto. Porque los tengo... Los tengo... En la entrada. Creo que he comprado 50 o 60. ¿Qué dices? No, no. Yo me he comprado dos. El excavador está listo para ir. No, sí. Si por dos empecé yo. Luego lo que pasa es que se me empezó a ir la olla y digo... Y si hago unas columnas que lleguen hasta el techo... Empecé a comprar unos pocos más. Pero luego intenté hacer las columnas. Pero veía que se me quedaban torcidas y lo mando a tomar por culo y... Se te quedaban torcidas. Es que el diseño de poner decoraciones es igual que el dojo. Estaba muy malo. ¿Lo van a cambiar? No, no. Ya sé que lo van a cambiar. Pero... Ya hice un vídeo el Tancho del resumen de... No sé qué de stream. El antepenituno me parece. Sí, lo sé. Y me van a cambiar el modo de... De construcción de las decoraciones tanto en el dojo como en la nave. Lo estuve viendo... En el canal de Tanchan. Pobre suyo. El antes que tenía bastante huele suyo. Yo me metí a hacer lo de los resúmenes de los de stream. Que es lo que no me gustaba. Hacer los resúmenes de los de stream. Algo he oído. Cuando tuve que dejarlo... Pues le tocó el marrón a Tanchan. Tanchan, Tanchan. Al resumen de los de stream. 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 Y ya... Le cayó el marrón encima al peor. Le cayó el marrón. Sí, sí. Totalmente. Eso sí que tiene curro. Sí, bueno. Más o menos. Yo siempre... Yo dependía de mi coleguita. El... El... El americano. Me imagino que sea americano. El que habla inglesa. Que se llama... White Bunny. Que es el que hacía el resumen en inglés. Y lo subía al foro. Y luego... DJ... El DJ Neon Knight. Que es el que traducía el resumen de Bunny. Y lo subía en el foro en español. Claro. Mira. Hay una... Otra en el 1. Vamos. De momento vamos guay. Van subiendo los enemigos. Pero como es la tierra. Si estás preparado como nosotros. Si vienes Tordadete. La tierra. Digo yo aquí que 1500 de Cryoticas no lo hacemos fácil. O más. Sin... Hidron nos hagamos 3 o 4 mil. Aquí nos podríamos sacar. Vamos. La vida. Hombre. Pero estando nosotros dos solos. No. Nosotros dos solos también influye. Y que el vídeo se hace muy largo. No. Claro. Aquí para sacar Cryoticas es lo mejor. Eso si. Para... Para levear Hidron. En Plutón obviamente. En Plutón. Hidron. No estaba en Sedna. Si. En Sedna. Perdona. Es verdad. No me desubiques la galaxia. Que vengo medio perdido. Si me la desubicas. Pues ya. No, no, no. Oye. Es lo que te dije antes. Es que el nuevo sistema solar me confunde mucho. Pero mira. Ya que hoy es miércoles ¿no? De madrugada. Ya casi fue. Oye. Estamos con el puto hype de la guerra. Es que dicen la guerra interna. Pero yo no sé si a lo mejor la traducción sería la guerra interior. Es la guerra. Tengo entendido que es la guerra interior. No interna. Está mal traducido. De todas maneras. Es que la guerra interior. Claro. Como que te da a pensar. Dices. Bueno. Lucharán las reinas gemelas entre sí. Se pondrá alguna de nuestro lado. Esperemos que sea la que esté buena. O tal. O sea. Da que pensar esas cosas. Si. Yo. Yo es que daba. De hecho. Que era la buenorra. Sabes. Y además. Me has dejado con la duda. Y me has quitado la ilusión. Que lo sepas. No. Supongo que será la. Bueno. La que tiene la voz dulce. Pero luego vete tú a saber. Sabes. A lo mejor la que tiene la voz dulce. Es la más fea de todas. Es la gordita. Y tal. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Vamos. Que yo. En mis sueños. Mira. V1. Yo en mis sueños. Tengo muchísimo hype. Por la guerra interior. Por The War Within. Porque. Ahí hay. Cosita. A chichilla. El nuevo modo de misión. De asedio. De fortalezas. Lo de. Tener que buscar también. Los alifos. Como los sabotajes. Y tal. No se. Esas mierdas son un poquito vergas. Pero. Tiene una pintaza. Sabes. Que si. Tiene una buena pinta. De pasar teta aquí. Meti ahora. Echada a la mierda. Sabe. Dando vueltas por la base. Para que no me detesten. Pin pan. Con mi Loki. Dibara. Lo fantástico. Y de. Tengo. Tengo muchas ganas. De jugarlo. Lo veremos mañana. O próximamente. Porque ya entran breves. Si no hay retraso. Nuevamente. No creo. Pues ya. Ya van muy pa'lante. No creo. Porque si no. Todo se va a pensar. Que mentira. Con tantos retrasos. Van muy pa'lante. Con eso. Sobre todo en Twitter. Que ya se cambiaron. Se han cambiado la foto. Y todo. Del Twitter oficial. De Warframe. Y ahora. La cara. De una de las reinas gemelas. En el Twitter. De Warframe. Lo sé. Pero si. No estuve viendo tu vídeo. De Pichar. Lo estuve viendo. Siempre veo Warframe. Joder. Joder. Que me ha derivado. Ahora hacía un bombe de fuego. Me he tirado. No. No. No te bye. No te bye. No te bye. 3, 4, 5... 6 llaves. 6 reliquias y 4. Neuro 2. Esta está decente. Esto acordaos que es al azar, porque en vez de que se alijo podían ser más reliquias u otra cosa. Y como veis está muy bien para el frameo de las reliquias LIFE. Espero que os haya gustado. Gracias, Frícula. Gracias a ti por invitarme a la partida. Y a los demás, pues, lo de decirlo de siempre. Prosperumiotenos. Pues, ¡hasta otra!